El presidente de la República, Nayib Bukele, es el mandatario más popular de América Latina, según un ranking sobre imagen e influencia de mandatarios publicada por la Organización Internacional Directorio Legislativo. De acuerdo al informe, el presidente salvadoreño aparece bien posicionado con un 91% de opiniones positivas. Le sigue el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con 67%, y en tercer lugar el mandatario de Perú, Martín Vizcarra, con un 66%. Esta no es la primera vez que el presidente salvadoreño aparece liderando los rankings internacionales de mandatarios. En enero anterior, la consultora Mitowski lo ubicó en el primer lugar comparándolo con 28 mandatarios del mundo, entre ellos Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, entre otros.